Este martes, es martes de copa en ESPN. Los colombianos del grupo sí o sí necesitan sacarse ventaja. Y Cerro Porteño de local sale con todo frente a la América. Dos partidos, una misma pasión. Este martes, no te pierdas, Independiente Santa Fe, Junior. Y más tarde, Cerro Porteño, América de Cali, por ESPN. Cerro Porteño, América de Cali.